Hola, soy Patricia y trabajo en Hijos de Manuel Crespo. Hola, soy Raquel y trabajo en Hijos de Manuel Crespo. Hola, soy Teresa y trabajo en Hijos de Manuel Crespo. Hola, soy Gracia y trabajo en Hijos de Manuel Crespo. Hola, soy Virginia y trabajo en Hijos de Manuel Crespo. Hola, soy Lourdes y trabajo en Hijos de Manuel Crespo. Hola, soy Mariano Chando y trabajo en Hijos de Manuel Crespo. Hola, soy Cristina y trabajo en Hijos de Manuel Trespo.